Bienvenido a un ejemplo de cómo establecer los límites de integración para una triple integral. Aquí se nos da la región T como el tetraedro con los vértices que se muestran aquí, donde tenemos una intersección X, intercepción A y, intercepción hacia el origen. Entonces este tetraedro está en el primer octante. Se nos pide que escribamos la integral triple en este formulario aquí, donde notaremos cómo funciona el orden de integración. Es primero con respecto a X, luego con respecto a Y, luego con respecto a Z. Primero echemos un vistazo a la región T en el espacio. La región de integración es este tetraedro aquí, donde tenemos cuatro vértices. Tenemos esta intersección X, esta intersección Y, esta intersección Z, y el origen. Observe cómo el tetraedro está limitado por los tres planos de las esquinas y este plano verde. Entonces, nuestro primer paso será encontrar la ecuación de este plano verde. Para su revisión, si tenemos las intersecciones X, Y y Z de un plano, podemos escribir la ecuación del plano de esta forma aquí. Entonces, en nuestro caso, el avión tendrá la ecuación X dividido por tres. Ahora, desde aquí, avancemos y borremos las fracciones multiplicando por el mínimo común denominador, que es el mínimo común múltiplo de tres, dos y cuatro, que es doce. Entonces, multiplique por doce. Podemos simplificar antes de multiplicar aquí a la izquierda. Hay uno tres en tres y cuatro tres en doce, por lo que tenemos cuatro X más. Hay uno dos en dos y seis dos en doce, así que más seis y, además, hay uno cuatro en cuatro y tres cuatro en doce, por lo que más tres Z es igual a doce. Lo que significa que la región T, el tetraedro, está limitada. Por los tres planos de coordenadas que serían X es igual a cero, Y es igual a cero, Z es igual a cero, y este plano aquí, cuatro X más seis Y. Más tres Z es igual a doce. Ahora volviendo a nuestra integral triple por un momento, primero nos integramos con respecto a X. Entonces vamos a integrar desde cero al plano donde la ecuación del plano debe expresarse en función de YZ, lo que significa que debemos resolver la ecuación del plano para X. Entonces, resolviendo esta ecuación para X, restaríamos seis Y en ambos lados y restemos tres Z en ambos lados. Entonces nos daría cuatro X igual a doce menos seis Y menos tres Z. Divide todo por cuatro. Y obtenemos X igual a tres menos seis cuatro se simplifica a tres dos, entonces tres dos Y menos tres cuatro Z. Entonces esta es la primera parte de nuestra pregunta. Y ahora todavía tenemos que integrarnos con respecto a Y y luego Z, lo que significa que ahora queremos encontrar la traza Y. Podemos encontrar la traza Y estableciendo X igual a cero, entonces el rastro de Y. Va a ser la región limitada por Y es igual a cero. Z es igual a cero, y este plano aquí cuando X es igual a cero. Lo que nos daría la ecuación seis, Y más tres Z es igual a doce. Entonces, para graficar la traza Y, desea graficar estas tres ecuaciones en el plano Y para determinar la región acotada. Y Brie había hecho esto para ahorrar algo de tiempo. Donde está la traza Y, donde está el eje Y y aquí está el eje Z. Entonces, este lado de la región triangular sería Z igual a cero. Este lado de la región triangular sería Y igual a cero. Y este lado de la región triangular estaría en la línea, seis Y más tres Z es igual a doce. Ahora podemos determinar los límites de integración para Y. Para Y vamos a integrar desde, Y es igual a cero a esta línea aquí, que debe expresarse como una función de Z. Lo que significa que necesitamos resolver esta ecuación aquí para Y. Para resolver esta ecuación para Y, restaríamos tres Z en ambos lados. Eso nos daría seis Y es igual a doce menos tres Z. Dividimos ambos lados por seis. Y entonces tendríamos Y es igual a dos menos uno dos Z. Y luego, para los límites de integración para Z que ya están dados, son de cero a cuatro. Y eso es porque al observar la traza Y, observe como integramos desde Z es igual a cero hasta este punto alto donde Z es igual a cuatro. Espero que hayas encontrado esto útil.